Hola amigos del canal Random, hoy vengo a hablaros de la última serie que he visto The Haunting of Hill House Por supuesto, libre de spoilers Vale, esto es una serie de terror, aunque le voy a poner un asterisco a lo de terror Que os explicaré durante el vídeo Vale, que dura 10 episodios, está completamente cerrada en principio No parece que vaya a haber continuación, porque queda todo bastante cerrado Que ha acogido cierta fama últimamente Como muchos de vosotros sabréis, está basada en un libro Yo personalmente, cuando empecé a ver la serie, pues no sabía de la existencia de este libro Aunque no voy a tardar en leerlo, porque me ha gustado bastante el resultado final ¿Por qué he dicho terror con un asterisco? Bien, esto creo que conviene aclararlo Porque igual hay gente, que he leído ya algunas críticas Que espera una serie de terror pura, en plan con un asesino o muchos fantasmas Acosando a los protagonistas Y no es así Tened esto en cuenta si vais a ver la serie No os pedéis matanzas, no os pedéis grandes escenas de terror Porque no las tiene Si recurre a algunos clichés, por así decirlo, del cine de fantasmas Y si tiene algunas escenas de terror fantasmal como tal De las que ya estamos acostumbrados a ver Pero no es su punto fuerte ¿Vale? Podríamos decir que esto es una serie de personajes Aquí lo importante, el peso de la trama, está en estos personajes En cómo acontecimientos del pasado les han dañado en el presente ¿De acuerdo? Una vez aclarada esta parte, que como ya os digo, no es malo Simplemente tener en cuenta que es algo diferente a lo que estamos acostumbrados O quizás podamos esperar No es malo, pero conviene que tengáis esto en cuenta Para que no os llevéis una desilusión si esperáis una serie de terror más habitual ¿Vale? Bueno, en líneas generales nos encontramos con 10 capítulos Y en estos 10 capítulos vamos a tener dos líneas, por así decirlo Para que os hagáis una idea Sin ánimo de comparar demasiado, porque no se parecen Pero para que os hagáis una idea La narrativa o cómo nos cuentan la historia es similar a It ¿Vale? Tenemos la línea del presente que nos cuentan los personajes Y luego tenemos la línea del pasado ¿Vale? Y estas dos líneas van así Entonces nos van a estar contando el presente de los personajes Y a la vez que nos van contando su presente Vamos conociendo el pasado Así que durante cualquier capítulo vamos a tener mucho cambio Presente-pasado, presente-pasado, presente-pasado ¿Vale? Y dentro del pasado pues ya nos vamos a encontrar Este trozo del pasado Luego este, luego este, luego este, luego este ¿Vale? Pero pese a que pueda parecer un lío contado En ningún momento nos vamos a perder en la trama ¿Vale? Y la fuerza de la serie es justo eso De cómo los acontecimientos del pasado Les van a influir en el presente El terror que pasaron cuando eran niños Y cómo ese terror les ha afectado siendo mayores El desarrollo es lento ¿Vale? Pero no es malo No es como una película de acción Que os puedo decir Es muy lenta Tarda mucho en pasar cosas No Aquí el desarrollo es lento Pero nos da tiempo a desarrollar bien Todos los personajes Sus inquietudes Sus miedos De forma tranquila ¿De acuerdo? Entonces el desarrollo es lento Pero gracias a esto Vamos a poder conocer bien todo lo que sucede Claro Esta tranquilidad Esta calma Para poder presentarnos todo muy bien También puede repercutir en el lado contrario Que viene a ser que algunas escenas se te hagan muy largas Esto me ha pasado Unas pocas veces No demasiadas Yo no le quitaría nada Pero sí que es verdad que hay algunas escenas Que a mi gusto están demasiado alargadas ¿Vale? Pero bueno Es una sensación que tengo yo Con las series de televisión en general Yo creo que las series No suelo ver muchas series Precisamente por esto Porque yo pienso que Si de cada capítulo Siempre les puedes quitar 5 o 10 minutos A base de recortar Un poquito de aquí Un poquito de allí Y si vas haciendo esto Al final Siempre te salen unos capítulos más cortos Es una sensación que tengo yo No solo de esta Sino de todas las series de televisión ¿Vale? Pero ya os digo No es algo flagrante ¿Sabes? No es como otras series Que puedes ver Pues este desarrollo tan lento Tan flagrante Para estirar las historias Aquí Todo es necesario Pero sí que Te da la sensación De que algunas cositas Podían haberse ahorrado Un poquito Un poquito ¿Vale? Para que os hagáis una idea La historia se centra En una familia Un matrimonio Con 5 hijos ¿Vale? En el pasado Y en el presente Y nos van contando Pues un montón de cosas Y en el presente Pues los niños Que ya son mayores Pues están dispersos Y pasa algo En el primer capítulo Que provoca Que todos se vuelvan a juntar Los 5 primeros capítulos Es el mismo día ¿Vale? Pero visto Desde el punto de vista De cada uno de los hermanos Es decir La serie comienza el martes Pasa esto el martes Pues te cuentan El martes de un hermano De la hermana Del otro hermano Tal, tal ¿Vale? 5 hermanos Un capítulo por cada uno Y cuando se juntan De verdad Es en el capítulo 6 Y esto Esto es lo que os comentaba Que un capítulo entero Por hermano Nos permite conocer muchísimo Acerca de cada uno De los personajes Y bueno Ya que he nombrado El capítulo 6 Si habéis mirado Algo de la serie Lo habréis oído nombrar Pero es que lo tengo que decir Me ha parecido una auténtica Una puta obra de arte Así Pum A nivel técnico A nivel técnico Es una auténtica pasada Os voy a decir Que yo este capítulo Lo he tenido que ver dos veces Porque la primera vez Estaba flipando tanto Tanto Con el despliegue técnico Que han hecho Que no me estaba enterando De la historia Estaba Dios Dios Pero como lo han hecho Ay, 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 ay Y centrado solo en el aspecto técnico Que tuve que volver a verlo Para enterarme de la historia Es una auténtica pasada Y yo A cualquiera De vosotros Que os interese mínimamente El audiovisual Las grabaciones Las producciones Este capítulo Os va a fascinar Cualquiera que os suene mínimamente El concepto plano secuencia Aquí lo vais a flipar Es un capítulo Que son Cuatro o cinco Planos secuencia Creo que conté Uno de diecisiete minutos Diecisiete minutos Con cambios de iluminación Cambios de personaje La cámara que Mientras los personajes Bajan por una escalera La cámara enfrente Va bajando por un ascensor Y luego sigue moviéndose Bueno Es una auténtica pasada Cambios de luz Sustos Roturas Efectos Una sincronización perfecta Leí que Este capítulo Tardaron seis semanas En conseguirlo hacer Y sinceramente He visto el resultado final Me parece Hasta poco Y desde aquí Solo puedo decir A todos Y cada uno De los responsables De ese capítulo Que habéis culminado Vuestra obra Y que nunca Nada de lo que vais a hacer En vuestra vida Va a igualar este capítulo Porque de verdad Solo se puede aplaudir Y eso Aunque la serie Nos llame la atención Aunque no le vayáis A dar una oportunidad Yo os recomendaría Que le echarais un ojo Al capítulo seis Porque si os interesa Mínimamente la grabación Lo vais a flipar En serio Lo vais a flipar Que más Una cosa que me ha encantado Es que tiene Muchísimos detalles Y estoy seguro Que si la veo por segunda vez Veré muchos más detalles Que se me han escapado Sobre todo Bueno es una casa encantada Ya lo sabemos todos Y que hay fantasmas Muchos fantasmas Son visibles E incluso pueden llegar A interactuar Con algunos personajes Pero hay otros Que están como En segundo plano Y a lo mejor Están hablando Y aparece una cara Por aquí Y se vuelve a esconder No tiene ningún peso En la trama O otro se ve Ahí pequeñito Y luego si buscas Hay gente Que se ha dedicado A buscarlos Y a marcarlos Con círculos Rollo errores Y es increíble La cantidad De detallitos Que han escondido Por la casa Para pues darnos En todo momento La sensación De que hay algo más De que alguien nos está viendo Aunque no le veamos claramente Siempre tendremos Esa sensación De que hay alguien ahí Y claro Que haya algunos fantasmas También provoca Que algunos personajes Tengan visiones Y muchas veces Queda en duda ¿No? Esto es un fantasma Es una visión Es la imaginación Del personaje Pero se ve Que la serie Está muy bien construida Y no queda nada Al azar ¿Vale? A lo mejor algo Que nos abren En el capítulo 1 Nos lo cierran En el 9 Pero bueno Y eso lo que viene Siendo la parte importante Está todo cerrado Y no deja nada Al azar ¿Vale? Lo cual es de agradecer Eso sí No nos explican Esta carita Que asoma por detrás Pues Quién era Pero Pero la parte principal Está explicada Y los detalles insignificantes Que enriquecen Pues no Porque simplemente Pues Es muchos fantasmas Que hay en la casa Muchas cosas que han pasado Y no nos lo llegan A contar todo Pero esto no es malo Porque lo que no nos cuentan Ya digo Es muy insignificante ¿Qué más podría decir? Aparte del capítulo 6 Que es una maravilla técnica También me ha gustado mucho El capítulo 9 Y esta parte es complicada Porque aquí me puedo meter Sin quererlo En tema spoilers Digamos que el capítulo 9 Va a desvelar Muchas incógnitas Que nos han planteado Durante la serie ¿Vale? Ahí lo dejo Pero que a mí El capítulo 9 Me ha gustado mucho también Por cómo se desarrolla Todo el capítulo Por la parte de historia La parte técnica Por supuesto el 6 Y bueno Pues prácticamente Está todo dicho Voy a comentar un poco La intención final Aquí No sé si esto Se puede considerar Spoiler Si dudas Pues bueno Cierra el vídeo ¿Vale? Ahí queda en tu criterio No voy a desvelar nada Pero Sí que a lo mejor Te puedo estropear algo Así que En tu criterio queda ¿Sabéis? Por lo que habéis visto Que yo no soy muy amante De buscar dobles significados A las cosas Más que nada Por lo ambiguo Que suele ser Por ejemplo Tenéis mi vídeo Del resplandor Con el final Bueno Sabéis que a mí no me gustan Las cosas ambiguas Yo quiero que las cosas Estén cerradas Aunque aquí No está explicado No sale un personaje Explicando las cosas Sí que es verdad Que la intención Queda muy clara ¿Vale? No creo que de pie A nada ambiguo Aunque no nos lo expliquen Perfecto ¿Vale? Y un poco La intención final Lo que os comentaba Al principio del vídeo Es que El terror No es tanto Una casa embrujada No es tanto Unos fantasmas Sino el hecho De estar solo De que te has separado De tus seres queridos En este caso De tu familia Y que estás solo Y que por estar solo Tienes un montón de problemas Que se hubieran solucionado Si no hubieras estado solo Porque a fin de cuentas Una parte importante De la serie Es la familia Los personajes Y como entre ellos Tienen piques Desde pequeños Que Que hacen Que no estén a gusto Entre ellos Que tengan muchas riñas Familiares Que se peleen entre ellos Que se echen en cara Cosas Y eso es lo verdaderamente Duro de la serie Lo solo Que puedes llegar a estar Por algo que ha sucedido Hace años ¿La recomendaría? Por supuesto Me ha parecido algo Muy digno de ver Y algo muy recomendable Para todo el mundo Eso sí Como ya os he comentado Con un asterisco No es una serie Tanto de terror Sino un drama familiar ¿Vale? Tened esto muy en cuenta Sobre todo quizás La gente más joven Que esperáis Yo que sé Un Insidius Un expediente Warren ¿Vale? Pues no es ese rollo No tiene nada que ver con eso Ciertas escenas Pero el grueso de la serie No está centrado En los fantasmas Sino en una familia destrozada Bueno pues hasta aquí Mi opinión de The Haunted of Hill House ¿Eh? Que inglés Que inglés bilingüe tengo ¿Eh? Así que ahora llega Lo más importante Vuestra opinión ¿Habéis visto la serie? ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? ¿Queréis recomendar otra serie Parecida a alguien? Bueno Sentidos libres de expresaros En los comentarios Que para eso están Por último Recordaros Que si os ha gustado el vídeo Dadle un like Compartidlo Y suscribirse al canal random Que es gratis ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!